La perspectiva es, bueno, dejar de considerarnos como lo hace el derecho dominante que somos los reyes y los administradores arbitrarios del planeta y considerarnos parte del planeta. Una parte que está interrelacionada con todo el resto que por ende tiene derechos, igual que los tenemos nosotros y con los cuales tenemos que dialogar y convivir porque de esa convivencia depende nuestra supervivencia en el planeta. Hasta este momento esa especie de antropocentrismo que rige todo el derecho los dejaba bastante desprotegidos y hay todo un planteo ecologista que es válido pero que la ecología vale en relación al ser humano y nada más. Esto que señala la constitución de Ecuador, la nueva constitución de Bolivia es un cambio de paradigma. No, cuidado, no es que la naturaleza es para nosotros, sino que nosotros estamos en la naturaleza y por ende hay que reconocerle la personería jurídica al resto de los entes. Esto no significa, cuidado, hay derechos humanos y derechos no humanos, no significa que los otros entes tengan los mismos derechos que los seres humanos. Bueno, ¿hasta qué punto tenemos derecho a agradar una montaña? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a desviar un río? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a poner en peligro la subsistencia de una especie animal? Es decir, esto no significa que no sea intocable todo lo otro, no, es tocable, sí, pero en forma tal que nos permita convivir. No tenemos derecho a depredar, no tenemos derecho a causar dolor inútilmente, no tenemos derecho a extinguir especies, no tenemos derecho a asesinar. No, sí tenemos derecho a vivir, bueno, pero vivir significa convivir, porque si dejamos de convivir con la naturaleza, los que vamos a dejar de vivir somos la especie humana.